El torneo se celebró en la Plaza de Toros El Pino de Sanlúcar durante la pasada semana, concluyendo el domingo 16 de junio. La pareja formada por Santiago Pineda y Cristóbal García superó los cuartos de final, que alcanzaban además por primera vez en la carrera deportiva de ambos jugadores, derrotando a la pareja conformada por el portugués Pedro Perri y el argentino Relis Pereira, y lo hicieron en dos sets, que ganaron 6-3 y 6-4. Ya superada esta primera gesta para la carrera del palista palaciego y de su compañero, se enfrentaron en semifinales a una de las parejas más fuertes de este circuito de pádel, la conformada por Gonzalo Alfonso y Leonel Tolito Aguirre, ambos argentinos. En su partido de semifinales cayeron derrotados por 6-1 y 6-1, por la pareja que acabaría ganando el Sanlúcar de Barrameda Open 2024. Con el resultado obtenido, Santi Pineda se coloca como número 18 del ranking individual A1 Padel en 2024, con tan solo 17 años, posicionándose como una de las grandes promesas del pádel español e internacional. Su próximo compromiso será en Pontevedra, en el A1 Padel Galicia Open 2024, que se celebrará a partir del próximo domingo 23 de junio.